Vienes acerca del ring con Lucía Ruiz después de tu debut y victoria acá en el Florencio Valera. Bueno, Lu, ¿cuántas las sensaciones? ¿Vos pelea? Bueno, primero que nada, buenas noches. Bueno, lo que fue la pelea en sí, me sentí un poco atada en el primer round, pero bueno, también tiene que ver un poco con que esto es algo nuevo, lo que es el campo rentado sin cabezal, y vos tenés a veces la expectativa de que si las manos van a doler o no, ¿viste? Y bueno, eso por ahí también conocer un poco a mi rival, lo que es el primer round, y bueno, después ya me fui soltando un poco y cuando vi que no era para tanto, digamos, que se aguantaban las manos, que cuando vi que podía llegar bien con mi golpe, con mis combinaciones, me empecé a soltar un poco más, me metí más combinaciones, me solté a la derecha, que es lo que todos me pedían, y bueno, me sentí como allá en sí, en general en la pelea. Bueno, a pesar de eso es una rival complicada, difícil, que transportaba la distancia por momentos, y quizás complicaba por ahí el desarrollo de la pelea. ¿Vos cómo lo sentiste? ¿Cómo la viste a ella arriba del ring, sabiendo que, bueno, que era más, que te podía aportar la distancia? Bueno, yo sabía, digamos, que ella se me iba a venir encima, porque es lo que hacen generalmente los petisos, se tratan de meter para bloquear justamente los rectos, que él lo hizo por momentos bastante bien, y bueno, ella para mí me esquivaba las manos y trataba de sacar un boleado, generalmente el de izquierda. Bueno, la vi segura ella también, o sea, la vi firme en lo que hacía, pero bueno, creo que pude sacar la ventaja. Bueno, de vos profesional, acá, frente a tu gente, con todos alentándote, ¿qué tenés para decirles a ellos que vinieron acá, que signaron prácticamente el Centro de Veteranos de Guerra, que eran héroes de Malvinas? ¿Qué tenés para decirles a ellos? Bueno, obviamente agradecer a todos, cada una de las personas que me vinieron a ver y alentar, y la verdad que subir al ring y escuchar todos los gritos de toda la gente que me ha vinido a ver, que me apoya, que me quiere, y escuchar mi nombre, la verdad que es sensacional, fantástico. Gran carrera a manter que hoy finalizó, se puede decir así, comenzó la etapa profesional. ¿Qué se viene en este año 2017 para vos? Bueno, seguir aprendiendo, seguir puliendo detalles, seguir trabajando, por supuesto, siempre hay algo por aprender. Tratar de dar en cada presentación, mostrar justamente los avances que vamos teniendo, y bueno, nada, yo espero poder pelear aproximadamente en dos meses, en julio aproximadamente, es la idea. Ojalá que se dé, ojalá que llegue, y bueno, nada, los esperamos a todos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.